Hola, soy Delfina y esto es Rompecabezas, un espacio donde te vamos a tirar algunos tips para aprender y desaprender. Hoy vamos a hablar del acoso callejero. No te confundas, no es un piropo y a los hombres no les pasa. El acoso es una de las prácticas más comunes de violencia de género que sufrimon las mujeres o cualquier otra persona por su orientación sexual. Es la conducta física o verbal que hace una o más personas en contra de otra, en el espacio público o de acceso público. Y que afecta su derecho a la libertad, integridad y libre tránsito. Bocinazos, silbidos, comentarios sobre tu apariencia, que te sigan en la calle o que te arrinconen, que un hombre te muestre sus partes íntimas, que te filmen o fotografíen sin tu consentimiento, todo eso es acoso. El acoso genera miedo, vergüenza y un ambiente hostil. ¿Te parece normal? ¿Te parece justo? No queremos sentir miedo cuando caminamos solas. No se llama piropo, se llama acoso y está mal. Esto fue Rompecabezas. Hasta la próxima.